En el año de la luna, en el año de la luna, en el año de la luna, nos dijimos a Dios, ojalá, pero no vamos a vernos. En el año de amor, en el otoño de los hospitales, llegar el infierno, y a tu muerdo, en el aván, Otra vez, el verano sigue el chévere Me llamo hoy al final Que el complejo de cruce a buscar tu cara entre la gente Y no le entiende ni me diera Ni me diera palabra Padre que ya como si Me quisiera gastar el destino Para toda la macabra No había nadie detrás de la bala De todo el arco Sé que no lo soñé Donde estaban que tantos amantes muy iguales En mi declaración A ver qué Que llenaba el escobar Y entre esa canción En el pueblo de aquella ley que pintaba la ropa Y nos llegaron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y después a la noche se encontró la luna Y nos llegaron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y después a la noche se encontró la luna Un gran aplauso La verdad es que no lo soñé La verdad es que no lo soñé Gracias.